Hola, mi nombre es Rose. Hola, mi nombre es Felipe. Y los invitamos a ver el proceso de matrículas UBD 2014. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Marcelo San Martín. Gustavo Almacea. Rodrigo. María Hermosilla. Valentina Jara. Karen, ¿a qué postulaste? ¿Qué carrera vas a estudiar? Ingeniería en Ejecución Mecánica. Ingeniería Civil en Informática. ¿En Bachillerato en Ciencia? Ingeniería Civil en Automatización. Psicología. Ingeniería Civil y Eléctrica. Fisiográfico. Enfermería. ¿Por qué elegiste la Universidad del Bío Vío? Porque aparte de ser una universidad estatal, tiene muy buen prestigio. En el tema de Ingeniería me habían dicho que la Universidad del Bío Vío era una de las mejores acá en Concepción. Una de las mejores universidades dentro de Chile. Porque es una universidad estatal y pública, por su calidad. Tiene un prestigio muy grande dentro de la región. ¿Cómo se siente usted de que su hija haya ingresado a la Universidad del Bío Vío? Bueno, es un gran orgullo. Yo también fui estudiante universitario, así que esto me está haciendo recordar mi vivencia. Espero que la acogía siga siendo la misma y ella tenga el apoyo que necesite para lograr su sueño. Muy contenta por él, porque es su futuro. Es un logro para ella y bueno, para mí también. Yo creo que es un anhelo de todos los padres, de que sus hijos sean mejores que uno y que logren lo que a lo mejor uno no alcanzó a lograr. Y aquí se construye un nuevo Chile.